Gracias, Angie. De nada. Ay, se me cayeron los cartetines de estas. Ay. Ay. La, 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 la. La, 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 la. ¿Ya, verdad? No, falta. ¿Qué falta? No, ya déjala ahí. Deja la guitarra ahí. Mentira sí. Mejor sí, mejor sí. Mejor sí. Es que no quiero que me vayan a regañar. Ven. 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 Ves. No, 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 no. Nada, gracias. Esto no. Lo voy a dejar allá. Perdón. Ahorita me lo llevo. Yo solo te la puedo traerte todo a tu escoteca. Gracias, te amo. Bye. Ve qué raro que tengo. Gracias. Creo que... ¿Te traigo nada? ¿Aquí están allá? No, todo está bien. Ya, gracias. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, cambiate primero. ¿Te vas a comer tu bueno? Ay, no, no. ¿Me voy a comer mi qué? Tu chocolate. Tu bueno. Ah, sí. No, pues ya nadie va a saber de qué hablas. Ah, sí. Pégame, pégame. Azótame. Azótame a mí. ¿Estás ahí? Azótame. No te veo, camarita. Por eso rompeme, mátame Pero no me ignores, no, mi vida Camarita, ven Quiero que le hagas llegar este mensaje a mi mamá Ligia Mamá Ligia Le voy a regalar este abrigo al Charlie Porque me lo ha estado pidiendo mucho Y porque es mi amigo Porque no tiene mucha ropa Y esto es parte de bondadoso No, no, pues se lo va a regalar Le queda bien bonito, ¿ok, mami? Ligia, pues, para que no me regañe Para que no me regañe Yo le voy a dar otra para que se tape, mamá Ligia Es azul y está bien bonito Ay, no, si te digo que estás bien, güey Si lo gozaste ¿Por qué dices que está, güey? Le di este abrigo ¿Por qué sí está? Si no me queda, ¿cómo voy a estar, güey? ¿Cuál no te queda? La azul A verla Aparte yo esa la he deseado desde hace mucho tiempo De ver, de ver Ni se la pone Porque no me queda, güey Era, nada más, pues, era para el Gibi también Yo estoy El abrigo le queda bien bonito Póntelo, póntelo para que diga Ay, sí, sí, le queda bonito Güey, ¿tú conoces Black Spence de Taylor Swift? Sí Yo la puse, la puse entre mis tres Porque soy yo, güey Ni sé cuál es Te vas a comer Imagínate que no hubieras traído nada Tiene que ser recíproco Déjame bajarte Ah, está bueno A ver, póntela Dice A ver, póntela A Charly, Charly, dice Dice Charly Dice Charly Dice Es la que te pedía el Carlos No, no, el Carlos quería la de la negra Charly Ay Mamá Ligia No se lo voy a dejar destapado Aunque haga calor en la Guatemala Va a ir con más calor Dalu, ponte tu micrófono Mira, mamá Ligia Tan, taratán, tan, tan, tan Tarantán Dalu, ponte tu micrófono No, esa no la cambió La encanta A mí me encantó La blanca que dice danza 3 Dice Esa también está perrisa No, esa por lo menos Oigan, Raza Nos faltan dos conciertos Ponte tu micrófono Pa' que la maestra Guille Nos regale un suéter de danza 3 A ver, póntelo para que te lo vea la María Fernanda Ay, no, yo sentí muy bonita con la maestra No, pues a mí me da mucho Con esa se ve elegante Le da elegancia Le pasé un poco de mi elegancia Dalu, ponte tu micrófono Ponte tu micrófono Espérate Esta corbata es tuya Producción Camarita Uy ¿Y el jean no tenés? Camarita ¿Qué jean? O sea el chor Aquel del lic Está sucio Camarita ¿El gris? Sí Es el que me puse el domingo Está sucio No, el otro ¿Cuál otro? No sé cuál otro ¿Cuál otro? ¿El otro que es como jean? ¿Como jean? ¿El chor de mezclilla? ¿Sí? Tengo uno de mezclilla El negro no lo encuentro Pero tengo uno de mezclilla Wey, tenés que tapar esto Tengo este, mira Jalo